La crisis en el sistema de salud, al parecer, se agudiza cada vez más, tal es el caso del Hospital General del Sur, pues hoy médicos del centro asistencial han denunciado la falta de insumos, la falta de recurso humano y la falta de equipo para realizar diferentes procedimientos quirúrgicos. En Choluteca el Hospital General del Sur ya quedó pequeño para lo que es la zona y pues no nos estamos dando abasto, yo creo que en ninguna de las especialidades debido a la gran cantidad de población que la gente que tiene ahora Choluteca y además podemos ver también hay otro problema, verdad, de que solo tenemos hospitales, está muy pequeño y la población ha crecido innumerablemente, por lo tanto pues ya el Hospital del Sur está muy pequeño, mucha gente no tiene acceso a lo que es la medicina privada y por lo tanto tiene que venir al Hospital del Sur. Bueno, la capacidad de atención ya la superamos, pero ni modo, hay que cumplirle porque hay que cumplirle a la población. ¿Los insumos que se necesitan con este hospital? En este momento pues creo que, no sé si a nivel nacional todos los hospitales están carentes de lo que son venoclisis, aquí las personas tienen que comprar su venoclisis, tienen que comprar además del venoclisis también su bisturí si quieren ser operado, además de eso también tienen que comprar el jabón, el acetosán que es el que se utiliza para hacer la limpieza antes de operar y bueno y esto pues hay personas que no tienen el dinero ni para estos insumos y tienen que esperarse hasta que posiblemente el paciente anterior haya dejado un poquito y entonces estamos teniendo ese gran problema a nivel del hospital. Esta es la realidad, está a la vista y los familiares de los pacientes son los que tienen que pagar esta factura, destacó el reconocido ortopeda Elmer Euceda. A todos los pacientes se les está pidiendo su venoclisis, su bisturí y su jabón. ¿Cuánto anda costando más o menos? No, no tengo idea del precio, verdad, porque usted sabe que a nivel de comercio estos aumentan bastante y muchos pues lo que hacen es hacer fiesta con estos insumos ya que de repente han acaparado bastante en alguna, no sé, aquí enfrente en las pulverías de aquí, han acaparado bastante y entonces ellos lo venden y lo venden a un precio tal vez doble o triple de lo que en realidad cuesta. Así es, el pueblo es el que está sufriendo, verdad, y nunca nos habíamos visto enredados en que hayan carencias de tantos insumos en este momento. Tengo 20 años de estar aquí en este hospital y sí hemos tenido carencias, porque a veces querer hablar de lo que es el gobierno no puedo, porque recuerden pues yo creo que todo el mundo me conoce, que pertenezco a otra institución política, van a decir que lo hago de manera política, y que quiero decirles pues que para mí la educación y la salud y lo que es seguridad no deben de tener color político y por lo tanto pues yo veo que lo que menos se preocupa, todo gobierno que llega, es en lo que menos se enfocan en la salud del pueblo. No mi gobierno, porque es cierto que pertenezco a las líneas del Partido Nacional, pero no comparto muchas cosas de lo que es mi partido, igual tampoco comparto muchas cosas del partido actual, yo creo que lo bueno sería hacer una fusión de estos dos partidos y de repente pues tener mejores beneficios, no para X personas o para un grupo, sino que beneficios para todo el pueblo. Y hablando también, actualmente en sala de operaciones tenemos escasez también, además de estos insumos, también de personal, por lo que nos vemos obligados a veces a esperar a que termine una cirugía, de cirugía o ya sea de ginecología para poder entrar a ortopedia y viceversa. Entonces, son cosas pues que de repente el gobierno central no le interesan, porque no es su enfoque en realidad pues, y entonces pues nos vemos con la penosa obligación a veces de cancelar un paciente y después esperar a ver si no dan chance, pero si llega una cesárea no podemos entrar debido a la falta de carencia de, además de personal, tenemos problemas con las máquinas de anestesia, que actualmente las máquinas de anestesia están en muy mal estado. Y esto pues... Se desconoce debido a qué factores se esté generando esta situación, sin embargo, los médicos aseguran, a diario son varias las cirugías que se cancelan. Y además usted sabe que son máquinas que están en permanente uso, y por lo tanto pues hay que darles el mantenimiento adecuado. Si usted le da un mantenimiento adecuado a una máquina esa, pues puede durar tanto tiempo, pero pues aquí siempre el mismo problema de todos los gobiernos, no es que específicamente de este. A veces pues el problema es que hay muchas enfermeras que ya se han jubilado y otras enfermeras pues que están de vacaciones, otras que están incapacitadas, entonces eso viene a reducirnos la cantidad de personal dentro de sala de operaciones. Y esto, ¿en qué se nos va a transmitir? En no poder operar. Y entonces pues hacían también una denuncia la vez pasada de alguien que dice que llamaron a contratar personal de sala de operaciones, técnicos, instrumentistas, y vinieron y se presentaron, pero como no pasaron el filtro, famoso filtro que todos los gobiernos ponen. No votó por mí en las elecciones internas, entonces no tiene chamba. Entonces eso estamos viendo en este momento. Sí, además, como le digo, pues usted puede ir a ver a la sala de ortopedia, a veces tenemos hasta 20 y más de cirugía, y cuando venimos a la sala de operaciones nos vemos con la penosa obligación a veces de cancelar una o dos cirugías debido a que no tenemos, porque hay carencia de una u otra cosa, y ahorita en este momento un problema grave son las máquinas de anestesia también. ¿A quién acudir? Es la pregunta que se hace en los familiares de pacientes que a diario necesitan de este centro asistencial. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.